Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Liz y bienvenidos a un video más de Caminos Literarios. Existen libros a través de la historia que aunque pasa el tiempo van a seguir manteniendo vigencia en cualquier época en la que se encuentra. Y muchos de esos libros son clásicos, pero también existen otros libros que son actuales, que son contemporáneos, de escritores actuales, de escritores contemporáneos, que tienen esa pequeña cualidad. Y yo creo que Acoso Textual de Raúl Vallejo es uno de esos libros. Esta es una novela epistolar, para quien no sepa qué es epistolar, bueno, es una novela que está construida a base de sucesión de cartas, en este caso a base de sucesión de e-mails o correos electrónicos, como ustedes lo digan. Raúl Vallejo es un escritor ecuatoriano, tiene varias novelas, varios ensayos dentro de su lista de libros y novelas publicadas. Y Acoso Textual es una publicación de 1999. Para que lo conozcan un poco más, él tiene su blog, que también se llama Acoso Textual, que lo pueden encontrar en las redes sociales, también está en Facebook, está en Twitter. Así que los invito a que lo conozcan al autor, muchas de sus novelas están publicadas bajo diferentes sellos. Este libro que yo tengo aquí está publicado bajo el sello de Planeta Ecuador. La obra nos cuenta la historia de un estudiante universitario que mediante correos electrónicos comienza a entamblar una relación con diferentes personas alrededor del mundo. Son hombres, son mujeres, y este personaje tiene una singularidad muy particular que es muy ambivo. Él nos explica que en la historia nos vamos a encontrar con un personaje que muchas veces es él y en otras veces es ella. No tenemos el nombre del protagonista de la historia, pero sí cómo se denomina dentro de los correos electrónicos, que es Banano. Se hace llamar banano.umd.edu. Es la cuenta de correo electrónico. En algunos casos es ella, en otros casos es él, como les dije ya anteriormente. Nos muestra muchas partes de la realidad que vivimos hoy por hoy en el internet, con todas estas cosas del anonimato en las redes sociales o en el correo electrónico. En esta obra él tiene relaciones amorosas con un hombre y con una chica y tiene la capacidad de convertirse y de transformarse en un ser que tiene, que mediante la red es todo. Es desde un pensador que critica muchas cosas que suceden en América Latina y cuestiona muchas cosas de política, de cultura y de religión con X persona. Es una persona que tiene sexo virtual con alguien, es una persona que tiene una relación amorosa, es otra persona que también tiene otra relación amorosa, que habla con un X amigo y que le cuenta su vida y qué es lo que está haciendo. Entonces, lo curioso de este libro es que tiene muchos cuestionamientos, tanto a la sociedad de aquella época y que se pueden trasladar tranquilamente a la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Y es una crítica que, aunque sí, aunque tenerme en cuenta que es publicada en 1999, sigue estando muy presente en nuestra realidad, en nuestro entorno, en el hoy por hoy que vivimos. Porque nadie sabe en qué punto, con la persona que hablamos a través de la red, a través de correos electrónicos, es real o no es real, o qué tan real es o qué tan no real es. Tiene varios puntos de giro dentro de ya la historia, cuando el personaje tiene muchos cuestionamientos hacia sí mismo, que me parece una de las partes más ricas de la historia. Me parece muy bonito, muy... no, no me parece muy bonito, me parece muy especial, muy peculiar la forma en la que hace estos cuestionamientos. La escritura, yo creo que no es una escritura en algunos momentos compleja y en otros no tan compleja, creo que maneja esa dualidad dentro de la escritura. El personaje, que es Banano, tiene un progreso dentro de la historia, mediante las cartas y mediante lo que las cartas están provocando en su vida. Siendo un ser real, siendo una persona, en la red es varias personas, ¿entienden? Entonces cuestionan muchísimo eso, que hoy por hoy, como les dije a un inicio, sigue teniendo muchísima vigencia. Yo creo que hasta el momento en que... desde el momento en que la tecnología dio este gran giro del internet, de la internet, como ustedes le digan, va a mantener muy presente esta situación que pasa aquí, que es la ambigüedad de los personajes, o la ambigüedad del personaje principal, al no saber quién es realmente, o saber quién es, pero seguir siendo otros personajes a la vez. Cuestiona ya realmente qué es lo que él está haciendo y qué tan necesario es para su vida seguir con estas relaciones. Y yo creo que ese es uno de los puntos de giro más importantes dentro de la historia, donde se plantea esto y él comienza a explicarse a sí mismo y explicarnos a nosotros como lectores qué es lo que le está pasando, qué es lo que le pasó a él en su vida, tanto en la real como en la virtual, y qué es lo que quiere hacer ahora, en ese preciso momento de su vida, para no cambiar, sino para reconocerse nuevamente. Y me gustó, me gustó por lo que creo que ya he dicho en todo el video, por todos los planteamientos filosóficos, los cuestionamientos acerca de la vida, y sobre todo el interrogante que nos deja a nosotros como actuales internautas, consumidores, acerca de lo que nosotros somos dentro de la red. Creo que todas las obras deben ser entendidas de acuerdo al año en que son publicadas, de acuerdo al contexto en el que fueron escritas, y realmente este libro sigue manteniéndose en contexto, o sea, no se ha perdido muchísimo el contexto. La escritura de Raúl Pallejo me gusta, porque no es, a ver, quizás sí sea compleja para algunas otras personas, quizás sea pesada para otras, pero en realidad para mí me parece muy enriquecedora. Sobre todo en muchas de las cartas, o algunas de las cartas en las que hace unos planteamientos sociales muy interesantes, acerca de la cultura, acerca de la sociedad, acerca de la literatura, acerca del arte, acerca de la política. Me parece muy buenos, o sea, creo que son los que más me gustaron, creo que son estos que están acá. Así que, hay otras cosas que sí, como que, volví a leerlas para tratar de entenderlas, pero es simplemente por la escritura del autor, que a veces era necesario volver a entender y decir, a ver, a ver, un momento, a ver, ¿es hombre o es mujer? A ver, ¿en qué parte estoy, me entiendes? Tienes que leerlo, entenderlo, y además de entenderlo, pensarlo. Entonces, por todas estas cosas, me gustó mucho. Un 143 páginas en esta edición que valieron la pena, no, yo no sabía qué esperarme de este libro, cuando lo compré en la feria de libro, pero no me arrepiento, creo que invertí muy bien el dinero. Pero, lo volvería a leer realmente, sí lo volvería a leer, pero no es un libro que diga, ¡oh, wow, lo amo y por Dios ha cambiado! No. Es un libro muy bueno, fantástico para poder quizás reentender cosas que a veces no somos conscientes en el día a día, cuando ya vivimos conectados del internet. No soy mucho de calificar libros, así que... No, no, no soy de ponerle calificaciones a los libros realmente. No es algo que me guste, porque yo creo que en un momento un libro te gusta, después no te gusta, y eso de andar calificando las cosas me parece... Y yo creo que, sí, eso es todo, no lo creo, eso es todo. Eso es todo por el video de hoy, así que muchas gracias por ver todo el video, si es que llegaste hasta aquí. Si te gustó, pues dale like, si no te gustó, no le des like. Pueden suscribirse si desean, y en la cajita de descripción tienen todas mis redes sociales, voy a ver si les agrego también las redes sociales del autor para que lo puedan conocer y conocer más acerca de su obra, y nos vemos en el próximo video. Un beso para todos ustedes, se los quieren, nos vemos en el próximo video.